Talentoso actor y músico estadounidense conocido por su papel en la serie de Nickelodeon The Naked Brothers Band. Protagonizar la película Ciudades de Papel y recientemente por darle vida a Lai Chakami, un adolescente inteligente y manipulador con deseos de purgar al mundo del mal. Esta vez acompáñame a conocer conmigo 20 curiosidades que tal vez no sabías del actor Nat Wolfe. Número 1 Nat Wolfe actualmente tiene 22 años, nació el 17 de diciembre de 1994 y es de signo Sagitario. Número 2 Nat mide exactamente 1 metro 84 centímetros. Número 3 Nat Wolfe es hijo de la actriz y escritora Polly Trapper. La misma Polly escribió una de las películas de The Naked Brothers Band. También Nat es hijo del reconocido pianista de jazz Michael Wolfe. Número 4 Nat asistió a un colegio de renombre muy exclusivo en donde aprendió a hablar francés y español. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cara. Me llamo Nat. Mi profesor Efebeta es Ruth. La biblioteca. Número 5 El director de su escuela le dio órdenes estrictas para que no molesten a Nat Wolfe. Al ex pidiendo autógrafos o acosándolos. Número 6 Nat siempre fue muy talentoso. Tanto así que su primera canción Mamá no llores la compuso a los 4 años y a los 5 años ya tocaba el piano fluidamente. Número 7 The Naked Brothers Band fue una serie de Nickelodeon que lanzó a la fama a Nat. Gracias a ella hizo su primera película y se ganó un premio por componer la música de toda la serie. Número 8 Alie Dimeco, compañera en The Naked Brothers Band, quien caracteriza a Rosalina, confesó en un video que subió su cuenta de YouTube haber estado enamorada de Nat y que además era un gran besador. Sin embargo, aclaró que solo se habían besado en el show. Número 9 Tan conquistador es nuestro Nat que estuvo dos años de novio con Miranda Cosgrove, la misma actriz que protagonizó a Carly y Drake y Josh. Además, confesó que el tema Kissing You habla sobre Nat. Número 10 En 2001, tras el atentado, celebró su fiesta de cumpleaños en una estación de bomberos e hizo una canción llamada Firefighters. Además, organizó un show exclusivo para donar lo recaudado a los bomberos. Número 11 Le gusta escuchar a la banda de rock británica Lost Beatles y además los considera su más grande inspiración. Número 12 Entre sus series favoritas están iCarly y la serie televisiva de Fox, Friends. Número 13 Según el mismo Nat, asegurado ha escrito más de 150 canciones. Número 14 Su actor favorito es James Stewart, un actor muy famoso en Estados Unidos y por supuesto Chuck Norris. Número 15 Nat ganó un premio por ser la persona más joven en escribir una canción que apareciera en el ranking Billboard. Compuso Crazy Car a los 6 años. Número 16 The Naked Brothers Band fue cancelado por Nickelodeon porque no aportaba lo que ellos querían. La madre de Nat y Alex rechazó más capítulos porque no quería que sus hijos siguieran faltando a clases. Número 17 Él escribió la canción que promocionó la película Aliens vs Monsters y también la interpretó junto a su hermano Alex. Número 18 En el año 2014, protagonizó la película de comedia The Having Badly junto a Selena Gomez. Ese mismo año interpretó el papel de Isaac en la película de drama Bajo la misma estrella. El papel le valió dos premios Teen Choice en las categorías de Mejor Escena de Película y Mejor Química. Número 19 Cara de Levine, la actriz con la que protagonizó Ciudades de Papel, es la mejor amiga de Nat. Y tenemos la última curiosidad y es la número 20. Y es que Nat fue solicitado para el protagónico en la adaptación del manga Death Note. El anime es del mismo nombre. Antes de terminar, quiero mandarle saludos a Carla P.B. Hernández, Eli Grados y Alicia Mena. Y bueno, estas fueron 20 curiosidades de NatWolf. Próximamente, curiosidades de más series y actores de televisión. Nos vemos pronto. Chao. Lo que quieren es un Dios. Así que le damos a ellos.